Te seguiré hasta el infierno y así no habría confusión Verías que ya no es un juego, que lo que siento es amor Es mi agonía tu silencio y la razón de mi dolor Palabras son lo que espero para llenar mi corazón Cuéntame algo más de ti, háblame con libertad Tu voz calma mi ansiedad si te diriges a mí Cuéntame algo más de ti, háblame con libertad Tu voz calma mi ansiedad si te diriges a mí Música Música No siento el roce del viento He perdido la luz del sol, también se detiene el tiempo Captivado por tu voz, mi vida sin ti es un cuento Que desborda mi pasión, por eso yo no deseo Verte lejos de mi corazón Cuéntame algo más de ti, háblame con libertad Tu voz calma mi ansiedad si te diriges a mí Cuéntame algo más de ti, háblame con libertad Tu voz calma mi ansiedad si te diriges a mí Cuéntame algo más de ti, háblame con libertad Tu voz calma mi ansiedad si te diriges a mí Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mí, cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención Tan solo quiero tu calor Música Nena déjate arrastrar, esta noche nunca acabará No tengas miedo a despertar No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar Mis huellas el viento las borró Tan solo quiero tu calor Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Mil calles llevan hacia ti Y no sé cuál he de seguir No tengo tiempo que perder Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el timón Poner tu nombre en la pared O amarte cada tarde, creo Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más La hora a ocupar tu lugar Música Música Música